¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que involucraba a Veronique, tú sabes, y contramano, si yo lo que hago es procurar por ayudar a la gente con el agua, con la luz, con lo que pueda, mano. Y alguien vino a escribirme una vulgaridad, mi teléfono celular privado, yo no di el teléfono de la persona al aire, pero yo lo tengo. Y tú sabes que en WhatsApp hay un icon que te permite que la gente es boba, y tú ves la foto de la gente, a menos que sea una impostura, que puede ser. Pero bueno, yo reaccioné, como habría reaccionado tú o cualquiera, a un entrometimiento vulgar y sucio. Pero bueno, a veces uno piensa que los años y el tiempo te han permitido desarrollar un chaleco antibalas, pero hay veces que hay balas que duelen. O por lo menos hieren o molestan. Y eso fue, por eso fue mi reacción. Pero sabes que alguien me dijo, alguien me escribió por la tarde, Rubén, bendice a la persona que te insultó y sigue para adelante. Y yo, pues está bien. Y una llamada que recibiste esta mañana, donde preguntaron si hay un desnudo y que tú lo ibas a permitir como si le tuvieses que permitir algo a Verónica. Lo que pasa es que esta mañana yo le estaba preguntando a la gente en el aire que qué creían de esta serie de apagones de luma sumado al costo de la luz. Y una señora llamó y dijo, mire, que a mí me dijeron que usted que va a permitir que Verónica haga un desnudo en la obra que vamos a hacer, dime qué decir. Y que usted y que va a cantar. Yo, yo, que yo voy a cantar. También cantante. Ah, imagínate. No, yo le dije, mire, señora, número uno, ese no es el tema, el tema era lo de luma. Y número dos, este, no. Yo no puedo decir lo que va a pasar en la obra. No puedo decirlo. Si hay un desnudo, si yo voy a cantar. Voy a atender con propiedad a la llamada de la señora. Ahora, no lo voy a decir. Yo me he metido en esto porque me muero de la risa. Este, de lo contrario, no estaría aquí. A Georgie Navarro, ya que llegó el cumpleaños del Parizón en República Dominicana, ¿ya se aprendió la línea? Pues mira, para mi sorpresa, yo creo que él está asustado y lo ha cogido todo con una seriedad pasmosa. Él fue el primero que se aprendió a los parlamentos y ha exhibido un rigor en los ensayos que yo, que a mí me alegra. Este, porque no es para menos, ¿no? Una oportunidad como esta que nos está dando la persona que produce, a mí y a todos. Y hay que cogerlo con la seriedad camerita, pero me doy cuenta que él le ha metido duro. Ya lo escucharon, la obra va, así que a fin de este mes usted puede disfrutar de esta coloquial puesta en escena para que usted conozca otro lado de Rubén.